¿Cuáles son los problemas de la Argentina? De alguna forma de rehén a los bonistas que sí entraron y que Argentina les está cumpliendo. Por eso Argentina en la ley que actualmente está en discusión lo que les está proponiendo es un reruteo de los pagos, que en lugar de pagar por la ventanilla de nuestro banco fiduciario que es el Banco de Nueva York, se pague a través de un fideicomiso en el Banco Nación. Esta es una estrategia defensiva de Argentina para dejar pendiente la otra cuestión pero no empezar a incumplir con las personas con las que venía cumpliendo. Y estos dos problemas se potencian porque un punto importante es ¿por qué Argentina no cumpliría la sentencia de Griesa? Claramente tiene el dinero para hacerlo, no es mucho dinero, 1.500 millones de dólares Argentina los tiene o los podría incluso posponer entregando bonos a cumplir en otros plazos. Uno de los problemas que aparecen aquí es que cuando Argentina les propuso a otros bonistas en 2005 y en 2010 aceptar un canje y resignar pérdidas, les dijo ustedes para convencer a la gente que tenía que entrar al canje ustedes van a tener derecho a cualquier otra mejor oferta que yo haga y si se interpretara que este hecho de pagar el 100% a los buitres a través de la sentencia es una mejor oferta todas las demás personas que entraron al canje tendrían derecho a reclamar el mismo tratamiento y ahí sí estaríamos claramente ante un problema de deuda imposible de cumplir por el impacto que tiene perder ese arreglo de deuda muy beneficioso para el país con la gran quita que hubo para los acreedores que se logró en 2005 y 2010. Entonces la prioridad al momento ahora para Argentina es tratar de mantener esa reducción de deuda que se logró con el canje y seguir pagando. En total la Argentina tiene una situación de deuda relativamente manejable porque tiene buena parte de la deuda en moneda nacional 30-35% de deuda en moneda extranjera, 35% dentro del PBI. Lo que ocurre es que esta situación temporaria de que no se les está pudiendo pagar a nuestros deudores está generando una imposibilidad o genera otros problemas en el financiamiento externo del país. En esto algunos créditos que se podrían conseguir tanto los privados como los argentinos como los públicos provincias que iban a emitir deuda para financiar obras no están pudiendo hacerlo o solo podrían hacerlo a una tasa muy alta y esto genera restricciones y cuellos de botella para necesidades financieras que la Argentina tiene hoy. Con lo cual quiero decir, no es solo un problema del bonista que en su momento canjeó, que nos tiene por qué interesar demasiado sino que puede traer, y de hecho está trayendo en alguna medida, problemas a la economía real. Real. ¿Y cómo aparece el fantasma del default en todo esto? El fantasma del default tiene que ver con... es un poco discutida, incluso hay gente que dice Argentina técnicamente está en default porque los tenedores de bonos a los que había que haberles pagado hace tres semanas no cobraron. Argentina dice, bueno, yo deposité, acá hay otro problema, arreglense entre ustedes. Argentina está tratando de resolver esa situación cambiando de agente de pago para lo cual mucha gente va a tener que decir, a partir de ahora en lugar de cobrar en Nueva York voy a cobrar en Argentina. Lo que quiere Argentina demostrar es que es un buen deudor eso se demuestra esencialmente pagando, y no por una cuestión moral, sino por una cuestión pragmática y de conveniencia. En la medida en que uno siga demostrando que es un buen deudor, puede seguir obteniendo dinero a menor tasa. Financiarse en el exterior para cualquier país en desarrollo es complicado y para un país que está en default es aún más complicado y costoso. Con lo cual, lo que se está buscando son medidas para ser considerado esencialmente un buen deudor y no convalidar una situación que prácticamente es la de, si se quiere, una extorsión de quienes compró el bono y quiere cobrar el 100% poniéndose en una situación de privilegio con respecto al resto de los deudores. Para terminar, Gustavo, ¿cuáles son las alternativas que tendría Argentina para superar un poco esta situación? Alternativas. Hay algunas de corto plazo que ya están siendo exploradas, que es, como no se va a poder pagar a partir de Nueva York, tratar de conseguir que, esto incluso lo podrían aceptar los tenedores del canje por asamblea, ya sea en nuestro país o en el exterior, haya un nuevo agente de despagos, no sujeto a la jurisdicción norteamericana, que nos permita regularizar nuestras deudas. Esta es una línea que entiendo que se está explorando actualmente y está tratando el Congreso, con un proyecto ejecutivo, con alguna variación que se le pueda hacer. Y la otra cuestión es, ¿qué vamos a hacer con el juicio y con esa sentencia firme que está en Nueva York y que no está resuelta acá? A partir de 2015 se abre otro escenario, ya no existe la posibilidad, porque se vence la cláusula de poder acogerse a la mejor oferta. Argentina tiene algún grado de libertad más para hacer algún arreglo con los buitres, con los que obtuvieron la sentencia, a partir de 2015 sin exponerse al escenario de que los demás le reclamen el mismo tratamiento. Esa familia del problema, el problema que no es cuantitativamente tanto dinero, no es posible de resolver, sino al menos, creo yo, en el escenario post-2015. En el momento se está tratando de que los daños de reputación y las restricciones de financiamiento sean las menores posibles, tratando de mantener un agente de pago que no esté sujeto a la jurisdicción de Nueva York. Muy bien. Te agradecemos muchísimo por esta entrevista. Gracias a ustedes. Nosotros seguimos con nuestro programa. Días atrás, el sexteto vocal Cabernet presentó en el aula magna de nuestra universidad su disco Bombo, dedicado a la música latinoamericana. Paul González, uno de los cantantes de Cabernet, dio a ULBAM TV una entrevista en la que habla cuál ha sido el camino recorrido por este grupo y cuáles los orígenes. Cabernet Cabernet surge en el año 2002 como la inquietud de algunos integrantes que estábamos en lo que me costó el amor de Laura, la opereta de Alejandro Dolina, como una especie de, no diría taller, pero de grupo de experimentación para cantar los arreglos vocales de un grupo norteamericano que se llama Take Seek. Después de un año y medio, 18 meses de ensayar, bueno, nuestros amigos y distintos músicos empezaron a insistirnos para que nos presentemos y así es que en 2003, ya cerca de finales del 2003, hicimos nuestra primera presentación. Y aquí estamos. Después de casi 10 años y haber hecho los tres discos anteriores, nos dimos cuenta que era necesario dejarnos llevar por la inquietud de la música latinoamericana. Nosotros empezamos en realidad como una agrupación que hacía jazz. Después de muchos años empezó a picarnos un poquito el bichito de los ritmos y los géneros latinoamericanos. Llamamos para producir el disco a Lucho González, que es prácticamente juega de local en todos los países de Latinoamérica. Él produjo el disco, lo grabamos en ION y es nuestro primer disco de estudio conceptual sobre una estética muy puntual que es lo latinoamericano. El show se nutre de los discos pero en realidad está planteado como un elemento ajeno a los discos. Es decir, nosotros podemos hacer una milonga y a continuación hacer un tema, un estándar de jazz y no nos cuestionamos demasiado porque lo que nos interesa es el recorrido tanto textural de la música como los climas y lo que se va generando en el público, más que las obras. O sea, no somos puristas de la música. Además los seis venimos de distintos lugares de la música. Entonces es como una gran ensalada donde vamos a ir encontrando distintos ingredientes. No hay un público particular que nos siga, hay gente que se acerca y que queda capturada por lo que hacemos. Pero nosotros corremos a veces con un estigma que es el ser un grupo vocal. Los grupos vocales durante muchísimas décadas no han sabido ayornarse o actualizar el lenguaje y han quedado como especie de dinosaurios. Entonces cuando alguien dice ¿qué es caberneta? Es un grupo vocal. A nosotros es como una especie de estigma. Más que a favor nos juega en contra que nos encasillen en un rubro. Ya que además no funcionamos como un grupo vocal sino como una banda de cantantes. Esta presentación forma parte de una intensa actividad cultural que la universidad está llevando a cabo a partir de la convocatoria de artistas locales y nacionales. Ahora es momento de despedirnos. Para ver este programa o los anteriores se puede hacer por nuestro canal de YouTube y la comunicación con la producción de este programa es a través de ulpamtv.com. Nos encontramos la semana que viene. ¡Suscríbete al canal!